Aquí vamos a mostrar el funcionamiento del laboratorio número 2. Aquí podemos observar la parte de los semáforos y el contador. Aquí podemos observar que el potenciómetro está en la parte mínima y la elaboración de tiempo verde es de 10 segundos. Aquí tenemos el selector de placas para la fotomulta y tenemos los dos pulsadores que van a simular los sensores. En la parte de la interfaz tenemos la selección del día de la semana para las placas, tenemos la parte donde nos van a aparecer las fotomultas y tenemos la parte de la distancia que se va a seleccionar el día de la distancia. Ahora vamos a poner el potenciómetro en el nivel más alto y vamos a ir observando que el tiempo se va a ir aumentando. Ahora vamos a probar la selección de placas y vamos a poner, aquí está la selección del día de lunes. Hay pasada la parte de la interfaz, seleccionamos el día de lunes y al oprimir el pulsador, vemos con la interfaz, nos aparece la multa por clic y placa del día de lunes. Ahora vamos a mostrar el día martes. Aquí podemos observar que el tiempo también de luz verde ya cambió. Ahora vamos a mostrar el día martes. Seleccionamos el día martes, oprimimos el pulsador y nos aparece la multa obtenida por el clic y placa del día martes. Vamos a probar ahora el día miércoles. Podemos observar que la multa también aumentó y podemos observar también el contador que va llevando el número de multas que se lleva. Y ahora vamos a probar la multa por semáforo en rojo. Podemos ver que está en rojo, pulsamos y se crea la multa por semáforo en rojo. Y ahora vamos a probar la multa por velocidad. Un momento. Comimos el día para que no me estrellas todo el mundo. Vamos a estimular la multa de velocidad. Aquí podemos observar que se generan dos multas por semáforo en rojo y por el exceso de velocidad. Al pulsar los dos pulsadores del tiempo que nos simula nuestro sensor. Y podemos ver que cada multa genera un destello en el LED. Aquí podemos ingresar el número de la distancia. Con el cual se va a generar la multa. Dale 15, no, 15. Bueno, muchas gracias. El video lo realizamos entre Camilo Velasco y Fabián Bustos. Que no, no. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias.